¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal. Yo soy Pola Cocina y el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas bombas de chocolate caliente con forma de vasito. Miren nada más qué preciosidad. Estas las pones en la taza, le echas leche caliente, se disuelve y tienes un delicioso chocolate caliente, así que no le quiten. Ahorita les voy a explicar cómo se hace. ¿Se acuerdan de las bombas de chocolate caliente? Se pusieron de súper moda hace dos años y el año pasado todavía. Les hice un video de cómo hacerlas, pero este año quise hacer algo un poco diferente y salieron estos vasitos, están rellenos de mezcla de chocolate caliente, los hice con menta, también hice otros sin menta, me encantó cómo quedaron, se me hace que para un regalo están preciosos, entonces no es tan difícil como lo pudieran pensar. Me tomó toda la mañana como entender qué era lo que iba a hacer, pero realmente no estuvo difícil, vamos a hacerlos. Aquí tengo 150 gramos de chocolate de cobertura blanco y 150 gramos de chocolate de cobertura con leche. Es bien importante que sea de cobertura, pero si quieren lo pueden hacer de un solo color. Tengo también estos vasitos tamaño shot, si los consiguen de papel es mejor, pero yo solo los encontré de plástico y unas tapitas de plástico que no son de estos vasitos, pero no importa, con que la tapita entre así de esta forma adentro nos sirve para lo que vamos a hacer. Voy a derretir mis chocolates en el microondas. Ya que tengo mi chocolate derretido, voy a tomar un poco de este que es oscuro o puede ser un poco del blanco y lo voy a poner en un vasito, le echo la cucharada y después lo voy a mover para intentar cubrir una parte del interior. Voy a cubrir una parte con este chocolate y otra parte con el chocolate blanco. Retiramos el exceso, pero hay que intentar que se cubra toda la superficie de adentro del vaso. Así que le voy a ayudar con la cucharita, pero estoy dejando espacios vacíos para que por ahí se vea el chocolate blanco con el que voy a hacer lo mismo. Esto le va a dar a nuestros vasitos un efecto marmoleado como de verdad si fuera leche con jarabe de chocolate, pero como les decía, si la quieren hacer todo de un solo color también pueden hacerlo. Y voy a tomar una de mis tapitas y el exceso de chocolate, ahí no importa que esté mezclado, se lo voy a poner a la tapita, eventualmente también la tapita la voy a llenar con chocolate. Y voy a hacer lo mismo con seis vasitos y seis tapitas. Al final le vamos a tener que poner tres capas de chocolate, así que hacemos esta primera en la que va el marmoleado, dejamos que se seque súper bien y en las siguientes capas que van a ser más gruesas, ya no importa el color del chocolate porque va a quedar por dentro. Aquí si se fijan se ve traslúcido porque solamente tiene una capa y tenemos que ponerle más porque si no quedaría demasiado delgado y sería imposible sacarlos del vasito de plástico. Entonces dejan que se seque la primera capa, le ponen una segunda cubriendo bien bien todos los huequitos que vean por ahí y ya que se seque la segunda le ponemos una tercera ya para que quede muy muy grueso. Tengo mis vasitos con tres capas, como se fijan está bastante grueso el chocolate y aquí viene la única parte un poco difícil de esta receta que es despegarlos. Lo primero que estoy haciendo es presionando pero apenitas, súper poquito porque el chocolate es frágil y no se ve bien en la cámara pero van a poder ver cómo entra una burbujita de aire y se va despegando muy poquito a poco. Una vez que hicimos esto con unas tijeras vamos a cortar la parte de arriba y por eso les decía que es más fácil con los de papel y con mucha delicadeza vamos a ir jalando los pedacitos de plástico para despegarlo del chocolate. Recuerden que sí es frágil pero si se les rompe no se preocupen, lo derriten, lo vuelven a hacer y a lo mejor ya no queda ese efecto marmoleado pero de todos modos se va a ver padrísimo. Entonces un poquito de paciencia en esta parte que es la única parte un poquito complicada. De hecho no quiero acelerar el vídeo aquí porque no quiero que piensen que es más fácil de lo que es. No estoy diciendo que sea súper difícil y que no se pueda lograr, sin embargo sí hay que hacerlo con cuidado. Me siento pésimo de que no conseguí vasitos de papel para hacer esto, pero miren sí se puede y además el plástico pues lo vamos a lavar y lo vamos a poner en un coladrillo porque me molesta muchísimo hacer basura. Y miren cómo queda este efecto que les decía, de verdad parece que el vaso tiene leche con jarabe de chocolate. Me encanta cómo queda con dos colores. Y aquí tengo también ya una tapita que ya se endureció el chocolate, entonces también con cuidado la voy a desmoldar. Esta sí se llegara a romper un poquito de las orillas, es menos grave y obviamente está más fácil de desmoldar que los vasitos, sin embargo también háganlo con cuidado. Así es como va a cerrar, pero primero vamos a decorar la tapita y yo encontré estas galletas que parecen popotes y también voy a hacer unos con bastoncitos de navidad. Si a ustedes les gusta el chocolate con menta les recomiendo los bastoncitos, si no pues las galletas y si no consiguen las galletas un popote de papel. Voy a cortar un trozo más o menos pues de un tamaño que proporcionalmente parezca el popote de mi vasito y lo que voy a hacer es que a esta tapa le voy a poner más chocolate derretido. Obviamente ya se había endurecido y lo tuve que volver a derretir. Cubro mi tapita con chocolate, aquí no importa el color y primero voy a hacer un círculo con malvaviscos para que después le pueda poner en el centro mi falso popote de galleta. Y voy a ir mojando también más bombones en chocolate para irlos pegando por arriba y que vayan deteniendo el popote. Perdón aquí por la toma, casi lo único que ven es mi mano, pero cada bomboncito lo estoy poniendo un poquito de chocolate blanco y pegándolo para que detenga el popote y además se ve padrísimo. Esto se secó muy rápido porque está haciendo frío en Puebla y una vez que ya está frío voy a tomar uno de mis vasitos y lo voy a llenar con mezcla para chocolate caliente. Puede ser del súper, yo tengo una receta, les voy a dejar el link aquí abajo. Le voy a poner también algunos malvaviscos y ahora sí voy a tomar mi tapita que ya se endureció el chocolate y la voy a sumergir de esta forma en chocolate derretido. Lo importante es que tenga a los lados. Con esto vamos a tapar nuestro vasito para que el chocolate los pegue y le podrían poner un poquito más si ven huecos y después lo que hice fue ponerlos en un platito y ponerle por encima un poquito más de chocolate que no caiga en el popote y unas chispitas de chocolate que se ven hermosas. Me encanta como quedó, se me hace que se ve súper realista. Ahora vamos a hacer la versión de menta y lo que hice fue cortar la parte de abajo de un bastoncito, la parte de arriba por lo pronto la voy a poner en una bolsita de plástico y voy a hacer lo mismo que hice con mi otra tapita pero esta vez en vez de la galleta vamos a ponerle este bastoncito de menta. Si se preguntaban por qué después de las tres capas en cada vasito le sobró tanto chocolate pues es por esto no saben cuántas veces lo he tenido que derretir en el microondas para seguir con los pasos de la receta. Si ustedes los van a hacer todos de menta incluso al chocolate después de derretirlo le podrían poner dos o tres gotitas de extracto de menta. La parte de menta que me quedó la voy a romper así en la bolsita con un rodillo, aquí ya tengo mi vaso, ya tiene adentro su mezcla de chocolate caliente y le voy a poner unos trozos de menta, los más grandecitos pueden ir aquí adentro. Le pongo también bombones y voy a tapar de la misma forma que hice con el anterior. A este también le voy a poner por encima un poquito de chocolate y le voy a poner polvito de dulce de menta roto, se ve súper bonito y además así sabemos de qué sabor es cada uno. Y recuerden que si sienten que hay huecos a los lados le pueden poner un poquito de chocolate para tapar muy bien porque cuando lo vayamos a sumergir en el chocolate lo vamos a tomar del popote. Amigos, es que no los supero, se ven hermosos. Y ahora sí, el momento de la verdad, tomamos cualquiera de nuestros vasitos, miren qué bonitos se ven, me encantaron. Los vamos a poner dentro de la taza y simplemente le vamos a añadir leche bastante caliente. Y solito se va a ir derritiendo y soltando el chocolate. Aquí me ayudé un poquito con una cuchara y está listo. ¿Qué les pareció? A mí me parece que están preciosos. La verdad creo que el esfuerzo de hacer el marmoleado de blanco con este café quedó de verdad increíble. A mí me fascinan. Ustedes díganme aquí en los comentarios qué les parecieron a ustedes y si los van a hacer. Muchísimas gracias a todos los miembros de mi canal que me permiten seguir creando contenido aquí y en poliacocina.com. Si ustedes quieren hacerse miembros, tienen acceso a videos exclusivos, además de que me pueden proponer recetas y preguntarme sus dudas, se las respondo. Es aquí abajo en el botón que dice unirse y el costo es el de invitarme un café. Les recuerdo también que ya publiqué mi primer libro, es de cocina mexicana y aquí abajo les voy a dejar el link para adquirirlo en Amazon. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like a este video, de visitarpolacocina.com para ver más de 1200 recetas y nos vemos muy pronto. Bye. Gracias. 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 Gracias.